En la vida como en el fútbol, los cambios son y siempre serán necesarios, y específicamente hablando de balompié, estos son fundamentales, ya que el nivel de juego de un futbolista determina ya sea un futuro prometedor con más dinero, o simplemente una ubicación desdichada donde poco a poco se va apagando su carrera. Y eso es justamente lo que veremos a continuación, pues estos ocho futbolistas de la Liga MX en la era reciente, tenían todo para ser grandes, pero curiosamente al cambiar de equipo todo se fue al carajo. Renato Ibarra, sabemos muy bien la razón principal por la que este futbolista cambió de equipo, y la verdad no es una que merezca la pena recordar, sin embargo lo que si podemos recordar con cierta nostalgia es el nivel de Renato con el América, la verdad un tremendo regateador con velocidad extrema que se paseó libremente por las bandas americanistas, sin embargo por razones obvias Ibarra fue cambiado de equipo siendo transferido al Atlas, un lugar donde honestamente ha desaparecido por completo, y aquí varios factores pudieron intervenir para su debacle, desde lo personal hasta lo emocional, y la verdad es difícil de decirlo, pero lo que si podemos constatar es que ese ecuatoriano que brilló en América está casi al 100% apagado con Atlas. Lastimosamente, con su historial y su nivel actual creo que su futuro estará marcado por equipos de menores categorías, eso o regresar a su país. Andrés Ibargüen, en este caso es evidente que el colombiano es uno de los mayores fracasos en la historia de los fichajes del América, pues en pocas palabras fue uno de los grandes ladrones al venir a cobrar mucho y jugar prácticamente nada, pero esa es otra historia, aquí lo impresionante es que Andrés ya era un fantasma con el América, pero con Santos logró lo imposible y está más desaparecido que incluso antes, pues no figura en ningún partido y tampoco se ve que lo haga en un futuro muy cercano, de hecho por lo que se puede ver podemos predecir que varios equipos de baja categoría estarán interesados pronto en sus servicios. Bueno, siempre y cuando este colombiano se baje el super sueldo que recibe en la actualidad, cosa que ya les digo está prácticamente imposible. Mauro Quiroga, no hace mucho este gran delantero de características sobresalientes resultó campeón de goleo de la liga MX, aunque bueno, hay que decir que fue un título compartido con el Cristiano Ronaldo mexicano, pero esa también es otra historia, el tema es que Mauro al hacer esa tremenda campaña con Necaxa, era más que lógico que algunos equipos importantes pudieran estar interesados en él, aunque uno imaginaría a los equipos grandes llamando al Necaxa, sin embargo sería el equipo apadrinado por el Atlético de Madrid el encargado de llevárselo, hablando evidentemente del Atlético San Luis, lo cual representaba en su momento un gran fichaje para un equipo en construcción y sobre todo una declaración de que estaban listos para cualquier reto. Tristemente Quiroga sería un auténtico petardazo que no sería ni la sombra de aquel gran delantero observado en Necaxa, de hecho después de San Luis llegaría a Pachuca donde tampoco se pudo mostrar determinante, es por eso que ahora se habla de un regreso a Necaxa donde se espera pueda tener ese nivel que alguna vez demostró y que impresionó a propios y a extraños. José Abella. Hablando de rendimiento futbolístico en general, podemos asumir fácilmente que José Abella es un futbolista muy rendidor, y dicho sea de paso uno de los llamados futbolistas de un solo equipo, mismo que por años fue su equipo casa hablando claro de Santos Laguna. Lastimosamente Abella fue utilizado como parte de un trato de la mafia de Orlegui, transfiriéndole de su amado equipo a los zorros del Atlas. Lugar donde no sé si decir que le ha ido del todo mal, pero definitivamente no es lo mismo que con los laguneros. Y bueno, tampoco podemos decir que ahora es un desastre, inclusive con la multa de los 70 millones de pesos que deberán pagar los rojinegros, se antoja muy difícil que puedan ejercer la opción de compra de José Abella, por lo que es muy probable podamos ver un regreso pronto a su querido equipo Santos Laguna. Sea como sea, seguramente existirá en el futuro un acuerdo entre estos equipos hermanos. Mismo donde se pasará en el reglamento de la liga por el arco del triunfo. De nuevo la mafia de los Orlegui haciendo de las suyas en la Liga MX. Viconis. Tampoco vamos a exagerar, es una realidad que la temporada de Viconis con su equipo Mazatlán no ha sido ningún desastre, pero en términos generales tampoco es que sea una salvajada, cosa que sí pudimos presenciar por varias temporadas mientras militaba en el Puebla, pues ahí sí que era un referente total y ya era hasta considerado como un ídolo de la era reciente. Cosa que aquí no es exagerada, pues realmente Viconis sí sentía los colores de los poblanos. Tristemente su gran nivel demostrado lo llevaría a otros horizontes, aunque no necesariamente mejores. Pero sí, presumiblemente mucho mejor en el aspecto económico. Mismo que aparentemente está por sobre todas las cosas. Y bueno, la verdad no podemos culparlo. En fin, no sabemos cuánto tiempo más aguante con los Mazatlecos, pero creo que no es lugar para un semejante arquero de su categoría. Leo Fernández. Creo que a priori este es el caso más sonado de la era reciente, y también uno de los más injustos e inentendibles. Pues a decir verdad, ¿quién no recuerda el nivel superlativo de Leo Fernández demostrado con los Diablos Rojos? Mismo que ciertamente influyó de forma enorme para que los Tigres decidieran regresarlo con ellos. Lastimosamente, el Tuca Ferretti se encargaría de borrar al joven uruguayo sentándolo en la banca de forma permanente. O sacándolo brevemente una que otra vez contra equipos y relevantes. Apagando así de fea forma lo que parecía ser una carrera brillante en ascenso. Bueno no, mejor dicho lo que era una carrera brillante en ascenso. En fin, como sabemos, la era del Tuca llegará a su fin en este torneo. Lo cual son grandes noticias para Leo Fernández. Falta ver qué dirán al respecto, ya sea Miguel Herrera o Nacho Ambriz. Jorge Torres Nilo. En pocas palabras, hablar del Pechu es hablar de un futbolista histórico de los Tigres. O sea, simplemente es historia pura, con multicampeonatos, hazañas y demás cosas. No obstante, podrás hacer todo lo que tú quieras. Pero eso no quita que los equipos suelen ser bastante malagradecidos con sus figuras. Algo que más o menos le pasó a Torres Nilo. Quien pasó 10 años con los felinos y terminó saliendo no de la mejor manera posible. Llegando diría yo de forma apresurada con los Diablos Rojos. Un equipo donde a sus 33 años no está haciendo exactamente su mejor temporada. Pero eso sinceramente no sorprende. Pues podemos entender que está prácticamente en la recta final de su carrera. Una que les reitero es un ejemplo de éxito y de superación. Pero que no quita el hecho de que poco a poco su carrera y su nombre están desapareciendo. Cristian Calderón. Recordado por los necaxistas de corazón como un futbolista 100% determinante. Pero curiosamente, esa determinación y nivel futbolístico no están apareciendo con las chivas rayadas. Equipo que pagó millones y millones por él y que dejando fuera los famosos chicotazos contra el América, hasta la fecha sigue quedando mucho a deber. Pues realmente era otro futbolista si lo comparamos con lo jugado en Necaxa. Por lo que resulta bastante alarmante esta crisis de fútbol. ¿Será que su pasado rojinegro está evitando que tenga éxito con las chivas? Buena pregunta. Pero en fin, a decir verdad, Calderón no está en su mejor momento. Y es muy difícil saber el por qué. Pero de nuevo, lo que sí podemos saber con certeza, es que este cambio, a pesar de que fue mejor hablando de dinero, definitivamente en lo deportivo está siendo un total fracaso. Gracias por ver el video.